No sé que dijo No sé que dijo, pero suena increíble Hey yo, con lo que hice la gente del Flow Estamos aquí en Gabriel Show, otro día hemos reaccionado totalmente en vivo Y este día vamos a reaccionar al combo mío, bro Estaba loco, este tema tiene como 3 días No sé cuánto tiempo tiene esto que salió, bro A ver, a ver, hace 2 días Bueno, imagínate, fuera de beta Para mí pasaron como 4 días, loco Y no he querido escuchar el tema porque he querido reaccionarlo en vivo, loco Y, tío, tratando de obviar todo No ver nada por ahí E incluso hasta me vi con el Biancuch en estos días O sea, he tratado, perro, de no ver nada Pero ha llegado el momento en que me quiero vacilar esto Esto es histórico, miren este junte de loco, brother Vamos ahí viendo uno por uno Vamos ahí viendo uno por uno Pero esto es una locura Esto es un junte venezolano El hippity-happity más vivo que nunca Lo que estábamos hablando de la unión, de ese beta La están haciendo muy real, loco De para mí que es una energía que me contagia, un huevón, te lo juro Nada, huevón, es una locura, bro Escuchen eso, oye Chiquity-panky, peep Chiquity-panky, peep Y fumar la lleva que me sapia caramelo Tú no eres capaz No, 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 no Tú solo eres una copia, tú no eres original Ya soy con cipo para los sapos Supe de su plan y es simple Traje fuego sobre samples que vuelven el hierro chicle Modos defense, solo triple Soy el Big Bang, soy el nipple Soy la bala alto calibre que te observa desde el rifle Modo verde hasta los wikens Pero sus putas dando leques Pero como son Shakira Sé que no me aguantan el tío Y no me voy a matar chiquen Ni señal ni pa' los viper No soy tempo Y el fiscal también me ve y me baja El chico Verga, bro Esta reacción va a durar como media hora, bro Pero yo no sé si con todo no me ha pasado Pero nada, huevón, nada, brother ¿Qué? El sensei, mamá huevón Arrimo todas por i, e, 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 e Increíble, bro Suena muy asqueroso Al cierto, yquila Soy el Big Bang, soy el nipple Soy la bala alto calibre Que te observa desde el rifle Modo bestia hasta los wikens Veo sus putas dando leques Pero como son Shakira Sé que no aguantan el pique Ya es mi hobby matar chiquen No soy señal ni pa' los viper No soy tempo Y el fiscal también me ve y me baja el zipper El nuso Maldito nuso, bro Que bueno es, loco Me encantó esa línea Lanzó una línea del freestyle, ¿no? Lanzó una línea del freestyle Y como él Era como tu referencia del freestyle Iba ahí lanzó el freestyle Y qué hijo de puta Cómo cierra con esa, bro Uuuuh, bro Esto ya es Ya esto podría ser un himno nacional Con estos tres, eh Fácilmente, bro Códigos de la mafia La familia es primero Inspiración de la magia Geno inadquirida en las calles del guero Los tuyos son fecas Ninguno es OG Si acaso llegan a G5 Amo y señor de tu playlist La influencia de tu freestyle La influencia de tu freestyle Increíble, cabrón Entonces ella me estaba preguntando Ay, pero preguntándome Que escuchó No sé qué venezolano Explicarle esto Lo de cambiar el acento A las palabras Y yo le digo Es que los venezolanos Por eso sonamos bien ¿Me entiendes? Los venezolanos Antes de hacer algo Que haría el nada ¿Me entiendes? Intentamos hacer todo lo opuesto ¿Me entiendes? Que todo suene armónico ¿Me entiendes? No lo contrario Y entre eso Más bien tendemos A cambiar el acento A las palabras Para que nos suene a nuestro favor ¿Me entiendes? Por ejemplo Aquí no pronunció Cómo era camino Si no dijo camino Para que le siguiera rimando Con todo lo que venía haciendo Conviene cipro, brother Ni camino Vení con el chico A los satánicos Traje la furia De un lápiz botánico Castillo y rapeo Estoy en otro vibe Mi flow queda grande Como un oversized Llegame de gink y los combis Me llama Para que me monten El bitile de fight Tengo la magia cabrón Como like Tú eres sapo Como City Night Darías el culo Por un par de la Y yo sono merma El futuro de todo esta mierda Haciendo caños Y goliéndolos Desde menor Como en el Madrid Si solamente tiro real facts es porque lo cuento me enferma Si yo trampa los tiempos de guay, estoy pensando en retirarme del... ¡Aaah! Nah, güey, no, perro, pero es que... Escúchame, son tres entradas, o sea, aquí nadie... Aquí nadie iba a... Escucha. Esto parece una Red Bull, papi, aquí nadie va a desperdiciar entrada. Estás loco, mamá huevo. ¡Diús! Increíble, güey. El nuso lo hizo un poquito al final, pero vieron como si progarró ese beat, güey. O sea, hizo que ese beat pareciera otro peo, güey, o sea, lo fluyó... Como le dio la gana, brodero. Y ahora viene Tau, brodero. A mí no me asusta lo satánico, traje la furia de un lápiz volcánico. ¡Casi ni rapeo estoy en otro vibe! Mi flow queda grande como un oversize. Llegué a Medellín y los combis me llamo. Me monté en el vidile de Fight Fight. Uso la retrocesión de mi size. Tengo la magia, cabrón, como Like Mike. Tú eres sapo, como City Night. Darías el culo por un fuerte like, like. Y yo sueno merma, el futuro de esto es esta mierda. Haciendo caños y goleándolos desde menor como en el matrippel. Si solamente tiro re-fax es porque lo falso me enferma. Soy Jordan para los tiempos de guay. Estoy pensando en retirarme del hip-hop. Qué locura, brodero. Abuso de textos en cualquier contexto. En vivo y directo. Si soy su papá, en el rap deberían acusarme por esto. Me los cojo rimando. ¿Eso no es un incesto? Pero queda perfecto contra todos estos insectos. Si tratan de hacerlo como a nosotros, a ninguno le sale. Tenemos poderes sobrenaturales. Cuando partimos a los instrumentales. Los requisitos que son fundamentales. Ese es el mood, brodero. Para los rotitos más originales. Hermanos de calle que son muy reales. Genios, genuinos. Como miel. Como tú vas. Me encantó. Me encantó esa transición en el video. Como entran y nace el video. Todos rompieron mucho, weón. O sea, es que son tres entradas. ¿Me entiendes? Imagínate, imagínate, mira. Imagínate tú, tú ese poco es loco. En una habitación escribiendo. En un estudio escribiendo. Imagínate, todos esos demonios. Todos los tienen tres entradas. Eso son como 30 segundos cada uno. Lo que está haciendo, weón. O sea, imagínate. Solo tener 30 segundos. Para no verte chibuir delante. Todo eso es loco, me entiendes. O sea, man, no tienes que soltar una locura, me entiendes. O sea, aquí nadie iba a fifiar, brodero. Increíble, brodero. Dios. ¿Por qué? La neblina. Si tratan de hacerlo como nosotros, a ninguno le sale. Tenemos poderes sobrenaturales. Cuando partimos a los instrumentales, los requisitos que son fundamentales para los productos más originales. Hermanos de calle, que son muy reales. Partimos los instrumentales. ¿Cómo entra Nina Y? Si es el coro, ¿eh? Tú da, tú no eres capaz, te da la cara. Tú solo era una copia, tú no eres original. ¡Sí, ya! Aquí falta gente, broder. Aquí falta gente, broder. Esto es una locura. O sea, ¿sabes qué me da curiosidad? Que normalmente en estos tipos de... De... De achante cuando se están haciendo estos temas. Imagínate que pongan una pista. Ey, están reunidos. Mamá, ya mamá escribí. Me imagino que Neblina salió, mostró ese coro. Y todo el mundo iba y se fue. Todo el mundo escribió. O no sé si lo escribieron entre bar y dejaron que lo interpretara Nina. Porque le queda malandro como lo lanza, ¿me entiendes? O sea, pero imagínate tú ese poco de cara de loco. Y tú lanzas tan... Y que mira, no, si ese es el coro, ¿me entiendes? O sea, uf, para mí increíble el coro, broder. Qué acertado. El norre. No importa la nota que no soportan, con la corta se acorta, no me la cortan. Si no aportan, no importa. Porque se aporta, no corta su sangre, ni pica torta. Plomo para adelante, trae el vigilante, guillama a todo. Tú que corta la crema, aparece y fallece en los zontras. Muere callado, como muere de en contra. En los números, calle estadística, que dicen que soy todo matemático. Soy más que rápido, rapeando práctico, matando práctico siempre. Eres que el elegido melódico que un día el oráculo, en un tabernáculo. Saque sus cálculos y se va en palco, lo cálculo. Aquí normalmente estamos rechonando a todo lo que suelta el ketchup, broder, imagínate. Eh, me encantó que Norre le diera su esencia, ¿no? O sea, Norre, una de las cosas que, no sé, o sea, mi forma de verlo, no puedo estar equivocado. Pero con una de sus características es como esta forma de fluir que él tiene, ¿no? Tan de él en los temas, weón. Y aquí siento que aportó esa parte, weón. Increíble. Eso. Carga, que ahora viene Jesús, brother. No sé qué dijo. No sé qué dijo, pero eso fue increíble. Pero eso fue increíble. Va a decir que no. Ok, todos entendieron, pero ahora todos son bilingües. Ah, ahora todos son bilingües, weón. Increíble. Vamos a poner a varias veces, aprendiendo un poquito. A ver. Dios mío, no entendí nada, muchachos. Ay, chamo. Ay, me da la referencia de Namekusein, bro. Ay, chamo. Ins consistente, ya no importa la parte ingles, que siga rimando por ahí. Este es elión. Sigo rimando por este. Increíble, pero es que Nah, es que yo soy muy fan del ketchup Yo soy muy fan del ketchup El Ice No sabía que el Ice también estaba aquí El mismísimo Ice, brother Que la creo de lo aquí ¡Qué es lo que se llama! ¡Qué es lo que se llama! ¡Qué es lo que se llama! Una pistola, pero cómanse la luz Una gandola De San Antónimo La voz oficial, tonto Viene el nemesis con criogenesis, me voy pero vuelvo pronto Nada huevo, nada brother Que me tumba, brother Ay, soy sí, cabrón Que energía verlo ahí, brother Es más, ahora me arreché porque vino a Medellín Verga, eres una de las amas La Nebly La Nebly Esto le dejo clavar la cultura que soy la mamá De todas estas raperas La Deleo también le puso muy su malandreo Es que es lo que siempre hablo, cabrón De la diversidad, cabrón De estilo que hay en Venezuela, cabrón Aquí ninguno ha sonado como el otro, bro De ninguno, ninguno, ninguno Estoy dejando de devolverlos todos porque sé que la reacción Me queda de dos mil horas Pero ahora viene una, bro Imagínate una buena Y Dios mío No, igual esto va para la playlist, brother Vamos a terminar la reacción ¡De Talagona! No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No, no puedo ¡Increíble! Es increíble porque te juro que todos le han puesto su esencia O sea, es increíble porque Han rapeado rápido, lento Para todos lados O sea, todos han sonado como ellos Incluso Kilo aquí en una parte Donde hizo que esto sonara muy al... A los trap que él hace, weón O sea Cada uno le puso un sello muy malandro, weón Aquí Y es la misma pista, brother La misma pista, brother Muchos flow, muchos estilos Me gusta su segunda parte ¡Melo! Y fumar la hierba Que me sabe a caramelo ¡Melo! Tú no eres capaz de tentar la cara Tú solo eres una copia Tú no eres original Responde, donde hay quien como yo Todavía falta el... ¡Melo! El ojo justo allí mismo la pone ¡No! Para lo que sea que se propone Mente hace tortego El pichichiela Come pa' le hey ¡Uh! Corazón me halló Bajo un cielo azul El octavo sonrisa Se ha escapado del acuario Almas sentirán esta diosa Por lo que tengo ¡Mira quién volvió! ¡Ja! ¡Si! ¡Tu maestro! ¡La oveja! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! Bro, te juro que yo no estaba claro Quienes todos eran los que estaban ¿Cómo así que sale Itze, cabrón? ¿Cómo así que? Que falta Fleiss y nada Trabón y viene el chat que me dice Que Gregorio y Valencia también ¡Uh! Como yo el bidetone Donde apunte el ojo Justo allí mismo la pone Se enteró pro Pero lo que sea que se propone Mente hace tortego El pichichiela Come pa' le hey ¡Uh! Corazón me halló Bajo un cielo azul El octavo sonrisa Que escapado de la cueva Almas sentirán esta diosa Por lo que digo Mira quién volvió Si tu maestro La oveja sabia La manada La derecha Del padre vuestro Y los factos No lo niego Aunque soy modesto El rap es nuestro Ya no insistan Coman del resto Se les nota el hambre Y por un nombre Ensucian mi alfombra Tú me nombra Y se te olvida Que vives bajo mi sombra Cuando vas yo vengo Me conozco Muy bien sus maniobras Podrás negar el nombre Pero nunca nuestra obra A que no me lanzé flores Ni me lloren Cuando muera Me disfruta mi vida Me enamoré de muchas mujeres Andaba en buses Cantando a capela Lo recordé hace poco En un aeropuerto En Marsella Ahora soy un ninja La gorra está bajo Blueberry Original Esto es Raz y Q de Blue Con Mary Ando con la nina Acrilo y Nebri Va a ser la Santa María Que va a ser la puta No huevo No huevo No hay falta No hay falta Roderweil No ¿Qué? ¿Qué? Pero ya basta Increíble Yo soy muy fan De Gregory Palencia Increíble Escucharla aquí En este combat Tío Con la esencia Increíble Esta es la peor reacción Que he hecho O sea La gente que quiere escuchar Este tema Que vaya al canal Del Combo Mío ¿En qué canal está? En el de Neblina Vaya De su comentario De su aporte Y su live ¿Me entiendes? Que de pana que estoy aquí En modo Excitado Increíble No Viene Roderweil La gorra está bajo Blueberry Original Esto es Raz y Q de Blue Con Mary Ando con la nina Cri Con Nebri Más en la Santa María Una fruta de risa Jaja Dite aquí menor Que estamos en conversa De adultos Me quiere de contento Trate a to Tu grupo junto Contra mi carco Tu dembow Un exabrupto Se siente geledor De my cock En tus eructos Jajaja Estón pega Bruja Despega Ni ciega El rap Como flow De pop Y que no play Le riega Negro Comparte Seriedad A ver si me llegas Como Pedro Ahorca Que si tres veces Al rap Miegas El combo Mío Me gusta la primera Está muy bien ejecutada Toda bro De las cuatro líneas Escucha como suena De bien eso Mira como suena De esas cuatro líneas De las cuatro líneas Y 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 escuchar a Nina con un coro de esto Es una locura Y... Y... Vamos allá No había apoyo, viste De reaccionar los vietas no me está gustando Dos días sin escuchar esto Ah, por eso me la quedé en vivo Es lo que me estaba perdiendo, brother ¡Tiene una copia! ¿Qué la has querido, brother? Y una de las cosas que me parece la creo Es que... Que fueron muchos, brother Fueron muchos, te juro que yo no sabía Cuántos eran, yo sabía que se han reunido Un poco, yo dije que la creo un poco Me imaginaba los que estaban por Medellín, porque sé quienes andan Por ahí, tú sabes, pero te lo juro Que no sabía, de muchos que se eran Ahí no sabía que estaban, ¿me entiendes? ¡Qué locura, brother! Y vieron mi reacción, loco Vayan a decirles el tema, el como mío en el canal De neblina, ya está Vayan a vacilárselo Porque esta reacción es un descarga Aquí de nosotros ¡No! Igual el F lo voy a escuchar Más tranquilo y más relajado, weón Porque esto lo voy a escuchar Dos mil quinientas veces No dijimos nada del beat, loco Y el beat estuvo El beat estuvo cabronazo El beat estuvo malandro Y el beat estaba tan bien hecho, weón Que yo no sé si se dieron cuenta Que todos pudieron fluir de manera diferente, weón O sea, todos pudieron fluir de manera diferente Y hacer cosas diferentes Y el beat, me entiende Era con la misma esencia, weón O sea, locura del beat O sea, qué trabajazo, weón Pero nada, locura, locura Bien armado todo El video, el beat Y creo que eso de que fueran 3 30 segundos máximo Para cada uno Hizo que todo el mundo Rompiera Porque mira Y no podía fifiar Así que nada Si estás aquí recuerda Dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y un interagall manía Yo pienso seguir No sé por qué no me ignoran a mí Si yo pienso seguir